Muy buenas noches, desde Teléfonos, cancha número 5, estamos viviendo el partido que están disputando Joseph Erben, quien tenemos en pantalla, se está midiendo con Matias Echegaray, partido que se está disputando por el arranque del torneo de Wimbledon de la tercera categoría. Se le queda corto la bucha a Joseph. El cambio de saque, Matias Echegaray, ahora haciendo el servicio. Terrible el ais de Echegaray. Ok. 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 Gracias por ver el video. Cambio de lado, Mati y Echegar ahí recibiendo ahora en la parte inferior. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.